Tenemos una mala noticia que daros, y es que una persona que no se odia mucho ha matado a un animal que queríamos rescatar cuando se ha enterado que éramos nosotros los que queríamos rescatarlo. Como sabéis, ayer estábamos muy contentos, como visteis por las redes sociales, porque habíamos dicho que sí a varios casos de animales que necesitaban ayuda, y uno de esos casos era un cerdo que hacía tiempo que había sido abandonado. Bueno, os cuento un poco cómo ha sucedido todo. Ayer contestamos a un mail que nos llegó de un cerdo que llevaba tiempo abandonado. Esto sucedió en el pueblo de Saus, en el Alhamborda, en Girona. Bueno, resulta que el día 31 apareció un cerdo de granja, adulto, menos de un año, pero era ya grande, en el pueblo. No saben de dónde salió ni cómo apareció allí. Un vecino, una vecina, dio el aviso tanto a los forestales, a los agentes rurales, como al ayuntamiento, pero bueno, no hicieron nada. Este cerdo, durante todo este tiempo, lo han estado cuidando, han visto que estuviera bien, e incluso las niñas del pueblo, que la querían mucho, le habían puesto un nombre, se llamaba George, era un amor. Entonces, ayer contestamos al mail diciendo que sí, que nos hacíamos cargo nosotros y que íbamos a ir a buscarlo. Esta persona se puso muy contenta, pero bueno, resulta que a las dos horas de hablar ya con ella y de empezar a movilizarnos para ir a por él, nos dice que el cerdo se lo han llevado a los agentes rurales y que no sabe nada más. Llamamos a los agentes rurales para informarnos que ha pasado y bueno, no nos da ninguna explicación, lo único que nos dicen es que el caso está cerrado, de muy malas maneras, malas formas. Trataron muy mal a Coque, por teléfono. Sí. Mucho hondo, mucha rabia. Ante las preguntas de qué había pasado con el cerdo, si bueno, queríamos saber un poco, porque lo podíamos acoger nosotros, lo único que nos dicen es que el caso está cerrado, que el caso está cerrado y que si queremos más información, que hablemos con la oficina de Girona. En ese momento ya nos temíamos lo peor cuando nos dijeron esto, pues que lo habían matado, pero no lo teníamos confirmado. Entonces nos empezamos a movilizar, gracias, bueno, hablamos con el Colegio de Veterinarios de Girona, con magistradas y abogadas afines y que colaboran con nosotros para tener más información, a ver si a ellos les hacían más caso que a nosotros, y a las pocas horas nos confirman que han hablado con el alcalde del pueblo y que del ayuntamiento nos dicen que sí, que lo han matado. Entonces, lo curioso es que... En el momento en el que Coque estaba hablando por teléfono con el agente rural, que lo trató tan mal, el cerdo estaba vivo. Sí, por lo que sabemos después, había vecinos que lo habían visto a esas horas, que aún estaba vivo, a las pocas horas estaba muerto. Y aquí nadie tiene responsabilidad, tanto desde el ayuntamiento dicen que fueron los agentes rurales, entre todos los agentes rurales dicen que fue el ayuntamiento, pero nadie tiene responsabilidad y nadie nos informa de lo que realmente ha pasado con este cerdo, con George, que tenía nombre ya, cómo lo mataron, porque no sabemos si actúo un veterinario que hizo sacrificio o cómo en otros casos hacen con un tiro. Porque ante estos casos no hay establecido un protocolo, porque de la manera que han actuado, claro, además un animal que ya tenía sitio, o sea, han estado durante todo este tiempo que ha estado el animal... 18 días, desde que se da el aviso, sin actuar, sin hacer nada, nos han preocupado. Y en el momento en que nosotros decimos que lo queremos acoger, lo mataron. Sabemos que, a ver, que cada día mueren miles de cerdos en los mataderos, pero este animal, por lo que fuera, se había salvado y tenía un hogar ya, una casa, o sea, se iba a venir aquí y tenía una vida por delante en la que lo íbamos a cuidar. Y es curioso que suceda esto, pues no sabemos el motivo, aparte del odio que puedan tener, de que lo hayan matado. Tenemos que hacer las cosas bien. Y, bueno, sabemos que ahora mismo los sentimientos que tenéis son de rabia, de incotencia y seguramente también de odio, pero llamamos a la calma, ¿vale? Lo que sí tenemos que ser listo, nosotros vamos a tomar medidas legales. Medidas legales, primero para que accediera al expediente de lo que ha pasado aquí y luego... Para que esta muerte, pues la muerte de este cerdo, peyor, pues que no haya sido en vano, ¿no? Y que esto sirva para que se puedan establecer unos protocolos y que se sepa cómo actuar. Además, nosotros desde hace mucho tiempo actuamos conjuntamente con las autoridades. O sea, muchos ayuntamientos, muchos agentes rurales nos avisan de casos parecidos para acogerlos. Porque hay una alternativa a matarlos. O sea, ya no es necesario matar estos animales. Y en este caso ha sido al contrario. Justo en el momento en que, casualidades, saben que puede venir aquí, que tenemos las puertas abiertas, que este será su casa, lo matan, lo asesinan, porque al final es eso. Entonces, os pedimos que nos ayudéis en la difusión de este vídeo. Sí, por favor, es muy importante. Que lo enviéis, que lo compartáis, sobre todo también con políticos, sea del color que sea, ¿no? Y que hagamos ruido, ¿no? Que esta muerte nos haya sido en vano. Pero, por favor, que lo hagamos sin odio. Que lo hagamos sin insultar. Sé que es complicado en este momento. Es complicado porque ha sido una situación injusta. Imaginad que esto hubiera sucedido con un perro. Claro. Poneros en el caso. Esto se hubiera liado. Pero como es un cerdo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, hagamos las cosas bien. Desde que somos un movimiento pacífico. Hagamos las cosas desde el amor. Sin insultar. Compartámoslo, pero sin insultar. Se puede decir las cosas de la misma manera, pero una insultando y otra desde el amor. Y, ¿no? Entendiéndola con respeto, ¿no? Porque si al final lo hacemos de esa manera, insultando nos ponemos al mismo nivel de las personas que han matado a George, ¿no? Y dejemos el odio a un lado. Que en el mundo ya hay bastante odio, ¿no? Que seamos un movimiento que lo hagamos desde el amor, ¿no? Y vamos a cambiar las cosas, ¿no? Yo sé que tú quieres un mundo mejor, ¿no? Pero un mundo mejor donde haya amor. Entonces, ¿vamos a hacer esto desde el amor? ¿No? Y vamos a... Que esta muerte no haya sido en vano y que se pueda establecer un protocolo, ¿no? Que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y que claro, que esto no quede impune, ¿no? Esto que ha pasado tiene que haber responsabilidades, ¿no? Responsabilidades, sí. Frente de este caso. Así que os pedimos que nos ayudéis. Total discusión con este caso. Y bueno, y lo sentimos mucho, la verdad, porque... La verdad, bueno, ayer también lo pasamos por la tarde muy mal. La potencia y la rabia y de no haber llegado a tiempo y que haya sucedido esto. Y que también nosotros, pues, tenemos constancia de que al final, pues, según la información que tenemos, le han quitado la vida porque éramos nosotros los que lo íbamos a rescatar, ¿no? Entonces, también nos sentimos un poquito así de aquella manera. Así que nada, os pedimos ayuda y os damos las gracias siempre por estar ahí, ¿vale? Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.